Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos a esta última sesión del curso de San Pablo. Hemos hecho un camino largo de San Pablo y bueno hoy ya podemos hacer prácticamente el final de una experiencia que hemos caminado y nos hemos dejado también acompañar por la vida, sabiduría y experiencia misionera de uno de los grandes apóstoles del Nuevo Testamento como lo es la figura de Pablo. Nos encomendamos a su persona, a su protección, a toda su intercesión para que él como excelente evangelizador y anunciador del nombre de Cristo, pues después de esta experiencia del curso podamos nosotros también sacar nuestras propias reflexiones y de manera especial nuestro nuevo comportamiento y actitud frente a la vida, frente a la predicación y a la testimonianza, podemos decirlo así, el testimonio del Señor. Agradecemos a todos, a todos los radioescuchas, a todos los que nos han seguido por los diversos medios de comunicación en este curso y pues recordamos aún en los medios de comunicación que se han abierto el areópago 123 a través del número del celular y también a través del correo electrónico intro pablo arroba gmail punto com. Bien, hoy trataremos un tema que planteado en los objetivos está el tema San Pablo y la moral o que viene toda una referencia sobre el comportamiento humano que nosotros tenemos que tener y que desarrollar en nuestra vida. Por eso una actitud frente a la vida, frente a todas las experiencias que Cristo nos da, es bien que nosotros cerremos con esta experiencia de vida. Pablo en todas sus cartas manifiesta una experiencia sobre el comportamiento humano, es decir, la ética o la moral como se plantea San Pablo. En diversos escritos, de manera especial, tenemos la carta a los romanos, la carta a los colosenses y la carta a los corintios. Pablo las escribe con algunas connotaciones importantes del comportamiento humano. En otras, también deja algunas referencias sobre cómo nos debemos comportar, como la primera carta a los tesanolicenses, la segunda carta a los tesanolicenses también, filipenses, efecios y también la carta de los gálatas será para nosotros un punto de referencia. Entonces, Pablo en todas sus cartas deja un estilo de comportamiento que tienen que tener los cristianos frente a ciertos fenómenos que nos impiden, nos piden de manera especial nuestro comportamiento. Es decir, Pablo escribe sobre los deberes y las relaciones que tenemos que tener a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesial y a nivel social. Es decir, Pablo abarca casi todos los abanicos de comportamiento con los cuales nosotros nos relacionamos y tenemos un comportamiento distinto, pero siempre en comunión con Cristo y para el bien de los demás. Creo que Pablo apunta en su ética y en su moral el sumo bien, que el comportamiento de acuerdo al sumo bien, que el sumo bien es Cristo. Por eso en Pablo no hay tintas, no hay un cristianismo débil, tampoco un cristianismo frágil, sino Pablo pone la figura de Cristo como el fundamento único del comportamiento de los cristianos y precisando en el comportamiento hacia el bien. Ese es como el himno de San Pablo de poder comportarnos en función del bien. Entonces, ante esto, ¿cuáles serían los principios básicos de la ética de Pablo? Los podemos subrayar al menos en tres grandes principios que Pablo nos puede ayudar para fundarlo. Un primer principio, tenemos la acción salvífica de Dios en la muerte y resurrección. Un segundo, la gracia de Dios es una fuerza en los creyentes que reproduce su propio comportamiento y su carácter. Y tercero, la ética, es decir, la comunidad, el comportamiento preciso en la comunidad que se hace a través del principio de comunión que tenemos que tener todos en nuestro comportamiento. No solo nos comportamos nosotros, sino también todos en una comunidad. Entonces, la acción salvífica de Cristo, la acción de la gracia y la acción de la comunidad. Sean como los tres principios básicos para armar las bases de la ética o la moral y la moral en San Pablo. Entonces, luego ya veremos algunas connotaciones importantes que tienen carácter teológico que Pablo nos va dando. La acción salvífica de Cristo y de la muerte y la resurrección de Cristo es para Pablo la base principal o esencial de la ética en él. De hecho, en primera de Corintios 5.7, primera de Corintios 5.7, Pablo habla de una condición. Debemos dejar esa levadura vieja para asumir una nueva levadura en Cristo, porque Cristo ha sido el Cordero Pascual que ha sido inmolado por nosotros. Por tanto, el comportamiento ético debe ser y debe estar en la línea aquello con lo que Dios ha permitido hacer mediante el sacrificio de Cristo. Entonces, nuestra relación, nuestros comportamientos humanos y tiene una connotación importante que es el partir del misterio de Cristo. Entonces, aquí Pablo va a hablar de una, de manera especial en la primera carta a los Corintios, en ese capítulo 5.7 y luego en el libro de la carta de los Gálatas 5.1 y versículo 25 van a expresar una cita bastante importante. Entonces, debéis formar vuestro carácter y vuestro comportamiento en aquello que es la acción de Dios en Cristo, de la cual nos ha permitido estar. Entonces, Pablo habla de esa relación como un imperativo que todo nuestro comportamiento debe estar aplicado al carácter de Dios, al carácter del salvificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en efecto, nada más y nada menos que Cristo haya sido inmolado por nuestra salvación debe producir en nosotros un comportamiento que debe apuntar en relación a ese misterio de salvación. Es decir, nuestro comportamiento debe aspirar debe aspirar a la salvación y debe estar de acuerdo con la salvación. Si el sacrificio salvífico de Cristo a través del Cordero Pascual impregna en nosotros un carácter, debe también impregnar un carácter salvífico, debe también en nosotros impregnar un carácter de comportamiento. Es decir, nuestra vida debe estar regida, aplicada o en conformidad con el acto supremo de la inmolación de Cristo. En otras palabras, no despreciemos el esfuerzo inmenso que ha hecho Dios a través de la muerte y la resurrección de su Hijo por nuestra salvación. Entonces, el esfuerzo de un comportamiento digno debe responder a la gracia de Dios por el misterio salvífico de Cristo. No tiremos a la borda tanto el esfuerzo de Dios. Una segunda actitud o base que Pablo coloca es la gracia. La gracia de Dios es una fuerza en los creyentes. Es decir, no vamos a actuar o no nos vamos a comportar por simple iniciativa. No lo podríamos hacer. Nuestro comportamiento en expresión del bien y con el rechazo hacia el mal directo no es una lucha constante con el mal. Entonces, San Pablo dice, este esfuerzo es ayudado ciertamente por la gracia que Dios deposita en cada uno, por la asistencia, la compañía que él va ejercitando en todo lo que los busca. Entonces, así, la carta a los Efesios habla de este principio en cuanto que hace una invitación fuerte a ser imitadores de Dios. Entonces dice, en el capítulo 4, en el versículo 32, San Pablo va a reafirmar ese comportamiento diciendo, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios le perdonó a ustedes en Cristo. Creo que esa es la una de las vías para alcanzar y dejarnos asistir por la gracia, la vía del perdón. Entonces, eso lo da la gracia. La conducta del perdón está fundamentada en la conducta del amor porque el fundamento es el amor en cuanto que es el principio mayor, de mayor expresión del sacrificio de Cristo. Entonces, la disposición está en que el que apunta al sumo bien, el que se une a la verdad en Dios, a la verdad en Cristo, va a estar asistido en su gracia. Va a estar asistido ¿cómo? Una pregunta que nos pudiésemos plantear. Asistido en sabiduría, asistido en protección, asistido en un buen comportamiento, asistido en un discernimiento en las cosas que tenemos que desarrollar y hacer y asistido también en la vida espiritual. Dios también va dando una gracia de oración que le permite ir manifestándose en cuanto a las conductas y comportamiento que tenemos que tener. Una razón en la que Pablo señala que no debemos dejarnos también obviar es la comunidad. Nosotros no estamos aislados. Nosotros estamos inmersos en una comunidad y en la cual tenemos que asistirla de una u otra manera. Entonces, a Pablo le interesa que el comportamiento dentro de la iglesia. Por eso su ética y su moral hace una división en una ética comunitaria. Es una ética que se fundamenta en la comunidad y que se expresa de manera directa allí. San Pablo en otros textos se va a referir a los no creyentes y encuentra indicaciones de un referimiento más universal. Por ejemplo, en Gálatas 6.10, un paso que puede referirse a la colecta de Jerusalén, pero está en diversa contradicción con 1 Corintios 9.10 al 11. Pablo concluye su discusión sobre el dar una disposición y dice, operamos siempre el bien por todos, sobre todo por los hermanos en la fe. Entonces, aquí San Pablo va a tener una connotación bien importante. ¿Cuál es el concepto de fraternidad? Si nosotros estamos inmersos en la media de la comunidad, ¿qué tipo de hermanos nosotros tenemos? Y San Pablo va a unir. ¿Quiénes son los hermanos en San Pablo y con los cuales tenemos que tener una actitud hacia el bien? O todo nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar, de actuar y de amar, tienen que apuntar hacia el bien. ¿Con quiénes? Pablo dice, con los hermanos en la comunidad. ¿Quiénes son esos hermanos? Entonces, San Pablo une dos conceptos importantes. Un concepto griego y un concepto hebreo, de acuerdo a su ideología. En el concepto griego maneja que la fraternidad, en resumidas palabras, la fraternidad se hace en función de la consaguinidad. Es decir, somos hermanos por la sangre. Y entonces, Pablo habla que nosotros apuntaremos en un comportamiento hacia el bien, gracias al misterio salvifico de Cristo y ayudados por su gracia, con los hermanos que comparten con nosotros la misma sangre. Bien, pero también asume el concepto hebraico de fraternidad. Este concepto hebraico es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque para los hebreos el calificativo de fraternidad no sólo se reduce a la consaguinidad, sino a la fe. Entonces, por tanto, para un hebreo somos hermanos en la fe. Es decir, porque creemos en el mismo Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Pablo asume esa fe. Creemos en la misma fe, es decir, en Cristo, que es hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, esa connotación de fraternidad, que es mucho más amplia en el mundo hebraico, es ganada en todos sus escritos también. Porque nosotros no simplemente vamos a ver como hermanos a los que comparten con nosotros la misma sangre, porque sería un grupo reducido, sino también a este sentido universal de fraternidad. Los que creemos, hermanos en la fe, hermanos en un mismo Dios. Y allí el concepto de fraternidad se hace mucho más amplio, porque donde haya un cristiano es considerado también un hermano. Entonces, esta experiencia de fraternidad es base en el pensamiento moral de San Pablo, porque abre esa dimensión hermosa de que todos, todos, por la fe, somos hermanos. Entonces, el comportamiento no se reduce a prácticas de bondad, sino algo mucho más abierto, que es la donación completa de mi persona en un comportamiento estable que ayude al otro también a sentirse hijo de Dios y a sentirse hermano en la comunidad, porque cree en el mismo Dios. Entonces, estos tres principios, que lo podríamos llamar principios básicos, mueven los conceptos de moral en San Pablo. Sin embargo, nosotros apuntamos a los escritos de San Pablo, en una concentración de sus escritos, nosotros apuntamos que Pablo apunta a una ética del amor o a una moral basada en el amor. ¿Cómo se desarrolla esto en los escritos de San Pablo? Ciertamente tenemos los principios básicos, pero ¿qué mueve esos principios básicos? Es decir, ¿qué mueve el cristiano para valorar el misterio salvífico de Cristo y adoptar un comportamiento hacia el bien? ¿Qué mueve para que la gracia se manifieste y se frague en ese cristiano? ¿Y qué mueve para que todos nos abramos a una experiencia de fraternidad? Entonces, San Pablo reduce en un concepto básico que es el concepto del amor, también desarrollado en una de sus cartas, donde expone de manera directa el comportamiento moral, como es la carta a los corintios. Recordemos que bien Pablo lo manifiesta a través del cántico del himno del amor en la carta de los corintios. ¿Por qué? Porque recordamos que en el pueblo de Corinto había incluso templos dedicados a la diosa Afrodita, donde se mantenía la prostitución sagrada, y de hecho existía la frase del verbo corintiar, es decir, todo lo que tenía en referencia a la lucuria y a la sexualidad y a los vicios que se unen en torno a estos comportamientos, eran reducidos como el corintiar. Entonces, Pablo en la carta de los corintios hace una relación basando su comportamiento en el amor. ¿Y cómo lo hace? De manera bien importante. Pablo en el capítulo 1, en la primera carta de los corintios, él habla del misterio de la cruz. Entonces, el misterio de la cruz es la que va a permitir la redención y la conversión en la conducta humana. Y la carta termina en el capítulo 15, va terminando la carta con la experiencia de la resurrección. Entonces, si queremos leer la carta desde esta óptica, Pablo coloca en el capítulo 13 el cántico del amor. Entonces, en el fondo, si leemos la carta bajo esta óptica de un comportamiento moral, nosotros estamos descubriendo que la comunidad de Corinto va a tener una nueva conversión en Dios porque asume el misterio de la creación, perdón, el misterio de la cruz para un nuevo comportamiento que tiene que pasar la remisión y la conversión para llegar a un comportamiento de resurrección basado ciertamente en la experiencia del amor. La carta misma nos habla que es la cruz y la resurrección las que van a permitir este comportamiento, pero con la experiencia del amor. Por eso San Pablo va a hablar de ese cántico en el capítulo 13 de los corintios de la experiencia del amor. Entonces, así nosotros podemos hablar de una ética, una moral basada en el amor. De lo contrario, no sería una verdadera moral, sino un hermoso comportamiento filantrópico que me podría decir que acepta y sirve a los demás compañeros de la misma raza humana, pero no por el amor, simplemente por un comportamiento ideal de querer servir. Pero Pablo dice no, eso no es el comportamiento filantrópico, queda muy bajo frente a lo que es un comportamiento por el amor. Entonces San Pablo va a hacer algo bien interesante basado en el amor. Pablo hace el amor en lo específico y es el modelo de vida con el cual la gracia forma una nueva realidad en el creyente. No hay otra experiencia allí. El amor viene de una infusión de esta manera sobrenatural que Dios permite en el ser humano mediante la gracia de su espíritu y que ocasiona el propio carácter construyendo en él una esperanza. El cristiano va a tener esa esperanza siempre de un comportamiento en el bien. Entonces el que va a terminar esa esperanza de comportamiento positivo crea una esperanza escatológica, es decir, la vida correcta, la vida perdonada también que tiene el ser humano en la tierra se abre una experiencia del más allá, es decir, escatológica, que va a terminar con el juicio de Dios, el juicio final con la experiencia del amor. El amor va a ser, es la primicia del Espíritu Santo como lo dice Gálatas 5.22. El amor es la primicia del Espíritu Santo. Entonces Pablo entra para poder definir esto lo va a hacer con una técnica interesante que en el fondo es una de sus técnicas favoritas para escribir que él hace un recurso al Antiguo Testamento y lo planifica en el Nuevo Testamento, lo planifica en Cristo. Entonces, por ejemplo, aquí va a agarrar el recurso de la ley. La ley se va a convertir, la ley que era la que modelaba el comportamiento humano en el Antiguo Testamento, es decir, como debe comportarse un verdadero judío con referencia hacia Dios, la ley. Pablo va a superar el puesto de la ley y lo planifica con el amor en Cristo. Entonces esta separación, pero al mismo tiempo esta fortaleza que San Pablo toma del mundo de la ley, hace que entre en experiencia el amor de Cristo y así él pueda presentar nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, tiene que estar de acuerdo en Cristo porque la ley se convierte entonces o hace convertir al ser humano en un esclavo. Entonces Pablo hace esa separación interesante y lo hace, lo presenta ciertamente en la carta a los Gálatas desde el capítulo 3 al capítulo 5. Pablo va a colocar esa fuerte contradicción que hay entre la ley y la fe. Y la fe la va a presentar como una mujer libre y que libera, ¿ok? La fe libera del yugo de la ley que la presenta como un aspecto que hace al hombre esclavo. La fe es la que va a liberar al hombre de esa esclavitud. Entonces la ley era como un esclavo que guiaba, que regía el comportamiento humano cuando se era niño. Ahora, habiendo llegado ya a una edad adulta, en la fe por supuesto estoy hablando, sale al encuentro la fe. Entonces San Pablo habla de esa, por eso decía antes, hace una separación pero al mismo tiempo una plenitud hermosa entre la ley y la fe. San Pablo dice, la ley no nos va a guiar, la ley sirvió en algún momento cuando éramos pequeños en la fe como ese pedagogo que fue guiando en los comportamientos que tenemos que tener. Pero se abre ya a una experiencia de libertad cuando hemos llegado a ser adultos, no en edad sino en la vida espiritual, me quiero referir a esa adultez, en la vida espiritual y ya el encuentro es pleno con la fe. La fe hace un comportamiento libre, un comportamiento libre. ¿Y cómo se desarrolla un comportamiento libre? Un comportamiento libre se desarrolla con el crecimiento de las virtudes y lo repito, un comportamiento libre se desarrolla con el cumplimiento de las virtudes. Si alguien dice es libre pero no desarrolla las virtudes, está hablando simplemente de un libertinaje y lo más probable es que fracase en su vida. Entonces son las virtudes las que van a mantener ese ángulo o esa fortaleza para que se manifieste la libertad y la libertad va a ser esa expresión de un comportamiento en fe, un comportamiento en Cristo. Entonces esto habla ciertamente de una revisión personal, sobre todo en la vida de los jóvenes nosotros encontramos queremos ser libres, 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 pero sin virtudes. ¿Dónde pasan las virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad y dónde pasan las otras virtudes que tenemos que hacer crecer en nuestra vida como la prudencia, la esperanza, la fortaleza, la templanza, virtudes también de carácter diferentes humanos como la responsabilidad, como la justicia, como la honestidad y otras virtudes que en nosotros deben reinar. Entonces la libertad se fundamenta en las virtudes, el modo o la vía más práctica para sentirse libre con el cultivo de las virtudes. En efecto, en vano no hace la iglesia un camino importante cuando examina la vida de los que presenta como candidatos a la santidad. Lo único que le van a examinar a estos beatos en camino hacia la santidad es qué virtud cumplió en grado heroico. Es decir, por eso el hecho de cultivar las virtudes crea un comportamiento pleno en la vida y San Pablo desarrolla eso, ese camino. La ley al principio fue un instrumento pedagogo, pero luego al crecer espiritualmente la fe es la que permite esa libertad espiritual de un comportamiento pleno porque se actúa por creer en Cristo. No por estar sujetos a la ley si hago o no hago, si dejo de hacer o no hago, si cumplo o no cumplo. No, 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 no. Dios no funciona así, sino que esa fe actúa porque creo en Cristo y esa credibilidad en Cristo me da libertad y esa libertad me hace fácilmente el cultivo o se es el fruto, el resultado de la práctica de las virtudes. Entonces, esta experiencia es hermosa en San Pablo porque nos hace romper inmediatamente un esquema, un paradigma mental que muchas veces podemos manejar, que somos agradables a los ojos de Dios porque cumplimos los aspectos de la ley, pero estamos creyendo verdaderamente en Dios y actuamos porque creemos en Él. Es una pregunta que cada uno tendría que hacerse en sus planteamientos. Es como decir, cuando se nos dé la oportunidad de participar en la Eucaristía, vamos porque es un requisito que se nos piden en los mandamientos o vamos porque creemos verdaderamente en Dios y necesitamos de Dios, de esa experiencia, de renovar esa experiencia en Dios. Es una de las preguntas que tendríamos que cuestionarnos, pero y eso es producto del amor en la fe. De San Pablo, el amor da plena expresión a la ley, como dice Galatas 5.14, porque llevamos el peso de los unos con los otros. Y así podemos crear un nuevo concepto de ley. Ya no será la ley la que esclaviza, sino será un nuevo concepto de ley en Cristo. El amor pleno en Cristo. La ley sería llamada entonces como en Galatas 6.2, la ley de la fe. Y esa sería la nueva ley en San Pablo. Actuamos con una nueva ley en la fe. Entonces, San Pablo va a dar ese paso importante en la práctica del amor, porque se cumplen en él todas las exigencias de Dios. ¿Cuál es? La libertad en Cristo no va a ser una, no es una oportunidad para el egoísmo, no, sino que empuja a servir, a ser servidores de los unos con los otros en el amor. Como lo expresa Galatas 5.13.14, Galatas 5.13.14 o Primera de Corintios 9.19. Primera de Corintios 9.19. El cumplimiento de la ley no es ahora el único fin, o no es el fin prácticamente, sino la plena expresión de sus principios. Es decir, del diseño y de las motivaciones que se tienen desde la fe. Entonces, el bien y el mal, que son realmente determinados, una realidad, estables y reveladas por Dios, porque Dios nos permite conocer también el mal, y así como también nos da la experiencia del amor, está sobre todo en un término de contenido basado en una relación profunda con Dios por medio de la fe. Entonces, la fe me va a dar una consecuencia importante, amar al prójimo como a mí mismo, como dice mismo, el mismo Señor, en su Evangelio, y como lo dice también el libro del Levítico 19.18. Entonces, que se une inmediatamente en la segunda, esta expresión de amor por la fe hacia el prójimo, se me va a resumir la segunda mitad del decálogo o de los mandamientos que decimos que nosotros cumplimos un único mandamiento en servicio a los demás. ¿Cómo ahora tenemos una nueva llamada en Cristo? No, no, no. La ley en Cristo, es decir, el amor supera toda una realidad y es una nueva motivación, un nuevo modo de comprender y una nueva fuerza para enfrentar, para superar las exigencias morales. Entonces, hay una combinación fundamental entre la ley y el amor, pero el amor supera esa realidad. Actuamos porque tenemos una experiencia en Dios. San Pablo incluso dice, la ley era buena, pero era débil. Y era débil sobre todo de frente al pecado. Por eso había que hacer varios sacrificios continuamente. Entonces, San Pablo dice, no, el Espíritu de Dios que se da por medio de la fe libera de esa condensión que a la ley somete al castigo. Es decir, eso lo podemos contemplar sobre todo en el libro del Deuteronomio. Si alguno pecaba o faltaba un principio de la ley, era castigado. En efecto, como lo vemos también en el Nuevo Testamento, en algunos que han recibido algún tipo de enfermedad, el hebreo lo consideraba como un producto del pecado y era desechado de la ciudad. No, el amor no va a hacer eso. El amor abre esa atención al ser humano, libera de esa condenación y viene a ser fuerte a la persona en la debilidad, como no lo podía hacer la ley. La ley, a pesar de que era un esclavo, hacía la persona esclavo de manera especial frente al pecado, lo castigaba. El amor no. El amor por la fuerza del perdón hace fuerte a la persona en medio de la debilidad y esa es la gran superación del amor en Cristo y que actuamos por la fe. Entonces, las exigencias de la ley que están a lo mejor en línea con el amor, permanecen como un modelo recto en el vivir. Pero el amor va a dar un nuevo criterio. La ley de Cristo es el criterio de amor. La ley de Cristo hace posible la obediencia al amor. Entonces, si decimos el amor es obediente a Dios, es una verdad. Y el amor es educado delante de Dios y los seres humanos, también es una verdad. Entonces, es una obligación y también una responsabilidad de dar con el amor un auxilio a los demás en función del bien. Entonces, nuestro comportamiento tiene que estar siempre sujeto a una experiencia del sumo bien. Así, nosotros podemos ir cerrando esta experiencia de Pablo en virtud del comportamiento humano. En resumen, nosotros podemos decir, Pablo resalta el comportamiento humano, al menos tres conclusiones podemos dar. Una primera es que el Pablo hace un paso importante para que nosotros tomemos en cuenta que el comportamiento y la vida tienen un valor salvífico delante de Dios. Entonces, no en vano es el producto, la experiencia de Cristo a través de su muerte y de su resurrección. Esto nos da a nosotros un comportamiento único que apunta hacia el sumo bien. Una segunda conclusión, Pablo hace o toma la experiencia del amor basada con la experiencia de la cruz. Así como la cruz redime y lleva a la resurrección, la misma vida si la asumimos con esta característica del amor, vivir en el amor sintiéndonos amados por Dios y también en la capacidad de amar a los demás porque son hermanos en la fe. De acuerdo al principio hebreo que vimos, se abre una experiencia también de redención en nuestras vidas. Asumamos el misterio de la cruz para poder vivir en el misterio de la resurrección plena que se hace simplemente a través del amor. Y una, la ley que a lo mejor puede tener principios o nos sujeta a muchos comportamientos, la ley del Antiguo Testamento es superada, superada en el misterio de Cristo y es superada por la única ley, la ley de Cristo que es el amor. Entonces, así llegamos nosotros al final de esta lección dándole gracias a todos, colocándonos en las manos del Señor y de manera especial suplicándole que que tengamos una experiencia del Señor en el amor, un discernimiento pleno en el Dios que es el que nos ayuda y nos hace ver posible que es posible la imitación de Cristo. Así que Dios a todos nos bendiga, que Dios nos haga hombres nuevos, dejando esa vieja condición humana, una condición de pecado, una condición de que actúo simplemente para que los demás me vean o si cumplo o no cumplo. No, el Cristo quiere es actuar, que actuemos en la fe y solo nos mueve eso, la fe en Cristo. Por la fe, dice San Pablo, somos salvados, no por la ley del Antiguo Testamento. Entonces, esa fe es manifestada en el amor, manifestada en la caridad, manifestada en la posibilidad de que vemos a los demás como hermanos. Que Dios nos bendiga, que San Pablo siga intercediendo por nosotros y agradecemos esta oportunidad que nos concede este curso de podernos encontrar a través de sus ondas. Les recordamos cualquier comunicación o estar atentos para las indicaciones finales del curso que indicará, por supuesto, Monseñor Mario y luego para ir aplicando también este curso a la vida. Este curso, después de la experiencia de San Pablo, pues nos queda decir que también nosotros asumamos un comportamiento de vida distinto, que sea más parecido al de Cristo y que reine más en nosotros Cristo, así como hizo San Pablo, que puede proclamar vivo para Cristo. Mi vida es de Cristo y hay de mí si no predico el Evangelio. Que Dios a todos nos bendiga. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo Acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesangristobal.online Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo arroa gmail.com Acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesangristobal.online Acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesangristobal.online